Próximamente se celebrarán 48 años del estreno de una película que para triunfar debió enfrentar tantos obstáculos como su propio personaje, pero la perseverancia de su escritor hizo que la lucha valiera la pena, pues terminó convirtiéndose en un símbolo de las películas deportivas de todos los tiempos. Acompáñame en este recorrido y juntos recordaremos la película Rocky de 1976 a Sylvester Stallone y conoceremos cómo nació el personaje de Rocky Balboa. Demos inicio a nuestro pasaje. Un trasfondo inspirador y detrás de esta motivadora película hay una historia. En 1975 un desconocido Sylvester Stallone, con apenas 29 años, 106 dólares en su cuenta de banco y una carrera que no terminaba de despegar, se sentía frustrado por la negatividad que invadía la pantalla de la época y evocando la moralidad y grandeza del cine de décadas anteriores, quiso plasmar estas cualidades en el personaje que escribiría su nombre en la historia del cine. Lleno de ideas que daban vueltas en su cabeza decidió salir a entretenerse y el 24 de marzo de 1975 fue a ver la épica pelea entre el boxeador Chuck Webner contra Muhammad Ali, una pelea envuelta en disparidad, inclinando la balanza notoriamente hacia Ali, una leyenda del boxeo, frente a un desconocido Webner que ya en el ocaso de su carrera solo ostentaba el humillante título del sangrador de Bayona. Sorpresivamente Webner resistió 15 asaltos contra Ali y a pesar de que terminó perdiendo la pelea, logró derivar al campeón. Aquel ser que venció las adversidades poniendo en su lucha todo su corazón le dio a Stallone la luz que necesitaba. Con su inspiración en el punto más álgido escribió el guión en bruto de la película en tan solo tres días, pero cuando lo presentó se encontró con más de una dificultad y una de ellas y la más grande en aquel momento era que los productores sí estaban interesados en la historia, pero no querían que un desconocido Stallone interpretara el papel principal. Para potenciar el personaje de Heroqui tenían en mente actores conocidos en la pantalla grande como Ryan O'Neill, Burt Reynolds, Robert Redford o James Caan. Stallone recibió la oferta de 300 mil dólares por el guión, una oferta que pese a la difícil situación económica que atravesaba rechazó porque sabía que sí cedía, la producción podría elegir al actor que quisiera y él estaba empecinado en protagonizar su película. Finalmente su obstinación dio resultado y la United Artists financió la película con un presupuesto de un millón de dólares para filmar a Rocky en tan solo 28 días. Por supuesto que Sylvester Stallone se quedó con su ansiado y merecido protagónico, que por cierto fue el primero de su carrera, eso sí a cambio de un salario menor, un trato del que Stallone nunca se arrepintió debido al posterior éxito obtenido por la película, con una recaudación total de 225 millones de dólares. Trama. La película cuenta la historia de Rocky, un boxeador de poca monta que trabaja como cobrador de deudas para un usurero y que recibe una oportunidad única en su vida, enfrentarse al campeón mundial de peso pesado Apollo Cred. En el transcurso de la trama, Rocky se prepara para esta gran pelea, enfrentando desafíos tanto físicos como emocionales. La trama culmina en un combate épico donde Rocky representará la imagen sangrante y batalladora de Chuck Webner y Apollo Cred, un campeón sorprendido en plena pelea como sucedió con Ali. Como decir más sería hacer spoiler y contamos con que algún pasajero no haya visto el film, pasemos a otros detalles interesantes de la película. Con Stallone asegurado como Rocky, el siguiente paso fue encontrar a los actores idóneos para los personajes que serían clave en su desarrollo. Adrián Penino. Talía Schaer fue elegida para interpretar a Adrián, la tímida empleada de la tienda de mascotas e interés amoroso de Rocky. Schaer, conocida por su papel en El Padrino, aportó una vulnerabilidad y profundidad al personaje. Bert John interpretó a Pauli Penino, el hermano de Adrián y amigo de Rocky. John capturó e irradió perfectamente la naturaleza de su personaje, un alcohólico conflictivo y celoso, empleado de una carnicería de Filadelfia que enfrentaba una lucha interna entre la amistad y celos por Rocky. Carl Witters interpretó a Apollo Cred. El actor impresionó a Stallone durante su audición con su carisma y presencia atlética. Witters trajo una energía vibrante al papel del campeón de boxeo Apollo Cred. Borges Meredith, nuestro recordado pingüino de la serie Batman, fue elegido como Mickey Godmill, el entrenador gruñón pero sabio de Rocky, un veterano actor que aportó una gran autoridad y experiencia a su papel. Dificultades para la filmación La filmación de Rocky comenzó a inicios del año 1976. Dirigida por John Abelson y la producción en manos de Irwin Winkler y Robert Charford, ya desde el minuto uno enfrentaba los inconvenientes que acarreaba un limitado presupuesto y un tiempo de rodaje ajustado, por lo que era necesario hacer alarde de creatividad y eficiencia, y muchas escenas se filmaron sin autorización. En alguna ocasión Stallone recordó que muchas veces mientras corría por los vecindarios con su chándal desgastado, la gente le lanzaba cosas porque no sabían quién era, incluso llegaron a lanzarle naranjas. Se ambientó y se filmó en locaciones reales de Filadelfia, poniendo ante la pantalla arquitecturas que sirvieron de fondo a las escenas más icónicas de la producción, como aquella en la que Rocky Balboa realiza un intenso entrenamiento corriendo por las calles hasta culminar subiendo las escaleras de 72 peldaños del Museo de Arte. Al llegar a la cima, levanta los brazos en señal de victoria acompañado por la banda sonora. Esta escena fue grabada desde la parte trasera de una camioneta usando el Steadicam Experimental, un novedoso estabilizador de cámara que favoreció la toma de escenas fluidas y estables. También se filmaron en locaciones de Los Ángeles, como es el caso del combate final, pues la lucha entre Rocky y Apolo, efectuada en el Philadelphia Spectrum, en realidad se filmó en el Grand Olympic Auditorium en Los Ángeles. Igualmente fue filmada en Los Ángeles la icónica escena del entrenamiento en el que Rocky golpeaba los laterales de la carne en un frigorífico. La escena fue filmada en Shamrock Meets Inc. La falta de presupuesto obligó a que la escena en la pista de patinaje se filmara sin extras, así que Stallone y Talia Child terminaron solos en el hielo. Aún así, resultó ser una de las escenas más conmovedoras de la película. Detalles generales. Fue nominada a nueve premios de la Academia y ganó Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Edición de Película. También ganó otros premios, incluido el Globo de Oro a la Mejor Película Dramática. El guión original escrito por Silvestro Stallone ha dado pie a un ícono del cine y ha producido una saga de ocho películas más. En 1976, año de estreno de la película, en los Estados Unidos celebraban los 200 años de su independencia, una declaración que se firmó en Filadelfia, y la película ayudó a promover la ciudad en la celebración de tan importante aniversario histórico. El éxito de esta película convirtió a Sylvester Stallone en una estrella internacional de la noche a la mañana, consolidando su lugar como una de las películas deportivas más queridas de todos los tiempos. Butkus, el Bull Mastiff, que salió en la película de 1976, también encierra una hermosa historia. Stallone lo adoptó en la etapa más difícil de su vida, convirtiéndose en su más fiel compañero. En un momento de necesidad extrema, se vio obligado a venderlo por 40 dólares, porque ya no tenía la forma de alimentarlo. Pero cuando tuvo dinero por su guión, lo primero que hizo fue tratar de recuperarlo. Stallone ha contado que por recuperarlo, su nuevo dueño le cobró la suma de 15 mil dólares. Su adorado perro Butkus Stallone le acompañó en dos películas más. Su música, asociada como un símbolo de triunfo y perseverancia, ha sido utilizada en numerosas producciones. La banda sonora de la primera entrega fue nominada al Oscar con el tema Gone to Fly Now, compuesta por Bill Conti, y alcanzó el primer puesto en las listas del año 1977. En el año 2006, la película fue seleccionada para su conservación por el National Film Registry de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, por ser cultural, histórica y estéticamente significativa. Las escaleras del Museo de Arte, conocidas como The Rocky Steps, se han convertido junto a la estatua de Rocky construida a petición de Stallone en 1980 en las principales atracciones turísticas de Filadelfia. En el final original, Rocky y Adrian caminarían juntos tomados de la mano, pero este final fue cambiado y la descartada escena quedó plasmada en el póster de promoción de la película. Hablemos un poco de Sylvester Stallone. Sylvester Cardencio Stallone nació el 6 de julio de 1946 en Nueva York, Estados Unidos, de ascendencia italiana, francesa y judía. Era hijo de Frank Stallone, un peluquero italiano, y de Jacqueline Labofiche, astróloga y ex bailarina de ascendencia franco-judía. Stallone tuvo una infancia difícil debido a complicaciones en su nacimiento que le causaron parálisis parcial en la cara, lo que afectó su habla y expresión facial. A pesar de estos desafíos, Stallone se convirtió en uno de los actores más icónicos de Hollywood, especialmente conocido por sus papeles en películas de acción. Su gran oportunidad llegó con Rocky, la película que hoy reseñamos. Además de su carrera como actor, ha trabajado como guionista, director y productor. El actor que en sus inicios tuvo que luchar muy duro por ser merecedor de protagonizar su propia película, llegó a alcanzar tanta fama que pudo darse el lujo de rechazar posteriores protagónicos como Terminator y Duro de Matar, entre otros sonados éxitos. Se casó tres veces y tuvo cinco hijos. Actualmente tiene 78 años. Aquí te dejo una breve muestra de su filmografía. Más allá de su repercusión en el cine, esta película nos ha dejado como legado un ejemplo de lo que puede lograrse con determinación y esfuerzo. Espero que les haya gustado el recorrido por este clásico y que me dejen dicho en los comentarios sus opiniones y anécdotas. Cuéntenme si la vieron y si piensan que Stallone fue el mejor intérprete de Rocky o si habrían preferido otro actor. No olviden regalarme sus likes, activar sus campanitas de notificaciones y compartir este contenido en sus redes. Con esto ayudarán a crecer nuestra comunidad de pasaje retro. Gracias por acompañarme y hasta el próximo pasaje.